¿Os gusta correr? Veo que sí. ¿Lo hacéis habitualmente? Sí. Ah, bueno, bueno. Buena iniciativa con estos de ARFES aquí en Logroño de Salud Mental. Hombre, sin duda alguna. Yo creo que sobre todo porque permite que una asociación como ARFES tenga muchísima más visibilidad y que el estigma en relación a las personas de ARFES pues se vaya corrigiendo y vayamos dándonos cuenta que lo importante es que seamos una ciudad abierta y una sociedad donde todo el mundo tiene su espacio. ...que se celebra aquí, ARFES, la riqueza de salud mental. Ahí estamos, ese es un aplauso. Y ahí estamos, Juca Ramana, que está. Este piro se lo que hace de salida y arranca. Venga, venga chicos. A las 11 en punto ha salido esta primera carta infantil. Aquí lo tenemos como...